La cumbia, seguimos con la cumbia Esto es la cumbia Aquí no te alcanzas de bailar La cumbia es la cumbia Para bailarla por el día y después de las doces Baila pegadito pero sin evitar el roce Movimiento dama es lo que tú ya lo conoces La cumbia es lo que te encanta como suena Por lo menos mamá tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las calas de la mente Que le den cumbia a la gente Cante en otro continente Que me lo bailen como un pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rido se siente Cuando lo mueves, lo mueves, lo mueves De esta palabra Para el mundo Y ahora tú vas, tú vas, tú vas, tú vas a sudar La temperatura caliente La temperatura caliente De tal secudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las calas de la mente Que le den cumbia a la gente Cante en otro continente Que me lo bailen como un pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rido se siente Cuando lo mueves Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Píllate de pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las calas de la mente Que le den cumbia a la gente Tante en otro continente Que me lo bailen como un pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rido se siente Cuando lo mueves Cumbia Cumbia Te voy De igual manera De chichis Y en chichis Las armonicas Como dice Ey Que le den cumbia a la gente Ay Jejeje Jejeje Jejeje